Bueno, Santino, felicitaciones, realmente has tenido un fin de semana, bueno, ganaste el día viernes, pero el mejor score de todo el fin de semana, porque hiciste 63 golpes, 9 menos del par, realmente espectacular, con 13 de handicap, bueno, contame un poco a ver cómo lograste ese score, porque fue increíble. Bueno, gracias, fue una buena vuelta, jugué bien, pegué bien a la pelota, le pegué bastante lejos y derecho, emboqué buenos patters, hice mucho approach y pat, y no sé, también tuve mucha suerte en algunos hoyos, y pegué buenos hierros, y tuve buenas sensaciones. ¿Y qué vueltas hiciste? En la ida, primeros 9, más 6, y menos 2 en la vuelta. Dos menos en la vuelta, a ver, contame cómo fue, ¿qué hiciste al 10? Al 10 fue primer birdie, ya había pegado dos buenos tiros, bien largos, y justo me estaba viendo mi papá, y pegó un buen tiro a la bandera, y emboqué un par de dos metros, dos metros y medio. Y después en el 11 también hice par, y empecé a enrachar así, fue un bogey en el 13, pero no fue mal, y pares a 14, 15, 16, un birdie en el 17, también, ay, birdie a 15, birdie a 15, 17, y terminé con par el 18. ¡Qué par, una vuelta impresionante! ¿Habías hecho alguna vez dos menos grosos? No, nunca, nunca. ¿Es la primera vez que hacés 9, 8 en dos menos? No, máximo dos más, y cuando vine a practicar, no en torneo. Claro, no, impresionante, una cosa increíble. Y después, cuando en el 8 o 14 me contaste que hiciste birdie, pero un birdie que lo sacaste medio de la galera, ¿no? Porque, ¿cómo fue? Un par, un par. Un par, ¿cómo fue? Y había pegado el librido, no lo estaba pegando tan bien, pero fue un poco abierto, y quedó muy cerca al alambrado. Tuve suerte de que no se vaya fuera del límite, y quedó cerca al alambrado y no me quedaba para hacer swing. Y agarré un palo muy largo así, para poder pegarle más lejos, y no sé cómo, calculé así, y la dejé un metro y medio del hoyo. Y la metiste. Y ahí la metí. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y después en el otro hoyo así que hayas hecho birdie bueno? Sí, fue en el 15, que sí. Pegué dos buenos tiros, dos buenas dry, madera tres, y me quedó para un pitch, ahí controlado, en mitad de swing. Y picó la pelota y habré dejado medio metro el hoyo. Qué bárbaro. ¿Y jugaste muy bien el approach y pattern también? Sí, muy bien el approach y pattern, y bueno, varios hierros. Mucho approach y pattern no tuve, porque como la cancha estaba larga y podía pegar más lejos, ya podía, muchos, yo la gente... Estaba corredora la cancha. Muchos par cuatro, la llegaban dos, y en los par cinco entré, y así. Y lo que vos te falta es llegar por ahí, pero ahora estás pegando mucho más fuerte. Sí, pude llegar con hierro, hierro siete, hierro seis, hierro cinco, que antes pegaba madera tres, y era muy difícil que acierte el crimen. Claro, o sea que ahora ya bajaste a hierro siete y hierro seis, de la madera tres. Sí. Claro, o sea, y el dry también debes pegar mucho más. Dry estoy pegando mucho más lejos y... Y derecho, lo importante es que pegás derecho. Y derecho también, sí. No, buenísimo, la verdad que ahora venías a practicar, estuviste practicando. Estuve practicando y vengo a practicar ahora. ¿Y cómo haces? ¿Practicás todos los días después que salís del colegio? ¿Cómo es? Sí, practico por lo general, martes, jueves y los viernes a veces. En esos tres días, uno solo, vengo solo, como hoy, y dos veces venimos con mi papá y jugamos los dieciocho. Claro, venís malo. Y vamos corrigiendo cosas y no sé. O sea que vas a mejorar, pero tenés un swing muy natural, un swing muy cómodo, lo sé, lo veo que es un swing muy natural. Sí, lo hago como, lo siento, o sea... O sea, no estás pensando, tengo que levantar así, bajar así, tengo que hacer esto, no. Te sale natural. Si hago algo mal, lo intento corregir lo más rápido que pueda, haciendo pocas cosas, no cambiando mucho. Y no, no, ya a esta altura no podés cambiar mucho, porque podrás cambiar un poco de la posición, o la parada, pero no tanto el swing, porque si no se te descontrola. Lo que sí después, cuando creces, por ahí el palo no lo vas a llevar, lo frenás un poquito arriba, no lo dejás caer. Sí, me doy cuenta que en mis primeros meses, con los palos ahora de adulto, se me caía mucho, era muy pesado para mí. Pero igual funcionó, porque yo con los palos junior tenía un problema que no llegaba atrás. Y me ayudaron mucho, pero ahora crecí y sí, me doy cuenta que ya me cuesta más llegar hasta atrás. Claro, o sea que ahora, y llegar, pero no que se caiga, frenarlo, que vos lo puedas frenar. Frenarlo, pero igual hago más rápida la bajada y por eso estoy pegando más lejos. Claro, hay que frenar el palo arriba y venís con más organizado, venís el swing, no te despatarrás, como decimos en la palabra media nuestra. Sí, tengo mucho más control sobre un palo. Claro, controlás más. Y bueno, y mucho approach y pattern, que es lo que vos has practicado. Yo hablaba con tu papá el otro día y le comentaba que vos al pegar, como no pegabas tan largo antes, era mucho approach y pattern. Y eso ahora te va a venir bárbaro, porque al pegar largo vas a tener un muy buen juego alrededor del green y pattern. Y eso, bueno, es donde ahí va a estar el escorno. Sí, es de las cosas que más practico, porque es lo que más fácil me sale, sobre todo el approach, que es mi fuerte. Claro, bueno, por eso. Y también trato de mejorar las otras cosas, los tiros al green, aunque los jugué bien, cuando hice nueve menos, no era, no es lo que más. La dejo, a veces erro los green. Segundo tiro. Segundo tiro, sí. Claro, pero por eso, pero teniendo buen approach y pattern, salvás el par. Pero de todas maneras, muy buen score, bueno, este año vas a llegar a una cifra, ahora te van a bajar. Sí, sí, seguramente van a bajar bastante. O sea que para mitad de año capaz que estás en nueve, en ocho, seguro, porque ahora te va a venir a once, a diez, qué sé yo, doce, no sé, tenés trece, ¿no? Trece tengo, sí. Claro, pero con este 63. Con este 63 sí, me va a bajar bastante Handicap y el sábado hice 70 también, así que me va a bajar. No, no, estás jugando muy parejo, muy lindo y bueno, qué suerte, ¿no? Porque necesitamos gente joven acá en el club que nos represente y este año vas a jugar más los torneos de las federaciones. Voy a jugar más, ya ahora el 8 de abril tengo un torneo en Olavarrío, que también va a comenzar mi hermano. Bueno, me decía tu papá que va a empezar. Mi hermano, Imanol, tiene siete años y comienza a principiantes en Olavarrío. Mirá vos, Imanol, ya estás de trece, ay, siete años ya. Siete años, sí. Dios mío, cómo ha pasado el tiempo, yo era bebito que venía a acompañarte. Sí, sí. Le gusta mucho, me dijo. Sí, sí, le gusta, comenzó la semana pasada acá en la escuelita. Sí. Así que lo vamos a ver, lo vamos a filmar después, ahora más adelante, vamos a hacer una nota a Imanol. Ahora va a empezar a hablar Imanol. Sí, sí. Así que vas a tener con tu hermano poder compartir, qué lindo, ¿eh? Sí, gracias. Después cuando él pueda jugar un poco mejor y ya saque Handicap y todo, ¿sabes qué lindo entre los hermanos poder jugar? Sí, lo he visto, estos últimos torneos que he jugado, a veces salen a la cancha y lo he visto, varias veces. Tiene lindo swing, me decía tu papá. Sí, va a pegar mucho más lejos que yo, tiene más cuerpo, más físico. Muy bueno. Ya te va a venir. Porque él dice que no va a pegar más, pega unos 100 yardas, ya tiene siete años. Bueno, pero eso porque vos harás hasta que te desarrolles, cuando vos te desarrolles. Mirá, lo delgado no tiene nada que ver, porque hay un jugador acá, Federico Pérez Hijo, que vino ahora, era flaquito, flaquito, flaquito y le pegaba 300 yardas, no sabés lo que pegaba, y era re flaco, era alto, pero flaco. Y Bisolini fue toda la vida re flaco y fíjate, llegó a ser campeón sudamericano. O sea que lo flaco no tiene nada que ver. Sí, la altura por ahí sí, por el arco, ¿viste? Para pegar más fuerte tenés un arco más grande. Pero después no, después tenés mucha flexibilidad siendo flaco. Sí, me concentro en la técnica. Claro, nada que ver, no por eso. Y aparte después la cabeza. Acá el 80% está acá en la cabeza. Sí, concentración. Concentración pura. Así que bueno, me alegro mucho Santino que hayas empezado el año muy bien. Ahora viene un torneo muy lindo, el de Juan Pedro, homenaje a Juan Pedro Hijo. No sé si vos algún año ganaste alguna categoría. Sí, va, no es el torneo, pero lo voy a jugar y sí, ya lo conozco y ya está entregado. Claro, y es lindo porque que gane un chico, ¿viste? El neto general, un homenaje a Juan Pedro, que bueno, vos no lo conociste, pero un chico que lo queríamos mucho acá y bueno, entonces es muy lindo que los chicos puedan jugar el torneo y ya varios ganaron un neto que eran amigos de él, así que esperemos que tengas suerte y puedas ganar. Y si no, el neto, algo en la categoría y si no, participar y seguir jugando y practicando, que eso es lo importante, más que nada de los logros, sino seguir con la meta que tenés y con la responsabilidad que lo haces, eso es lo principal. Lo haces, sos muy responsable, te gusta mucho y bueno, hay paciencia. Esto es paciencia pura. Sí, jugar, entretenerme y tratar de mejorar. Nada más, entretenerte, más allá de los resultados hay que practicar, entretenerse, divertirse, ir a los torneos de la federación, eso te va a hacer muy bien, porque por ahí podés estar en el interfederativo, capaz este año, si te va bien. Sí. Así que todo eso es experiencia que se acumula, así que bueno, toda la suerte y bueno, nos seguimos viendo, Santino. Bueno, gracias. Dale, gracias.